Un hecho insólito se vivió en Alabama, Estados Unidos, luego de que se llevara a cabo la primera ejecución por asfixia, haciendo uso de gas nitrógeno. El pasado jueves 25 de enero, a Kenneth Smith, quien fue declarado culpable por el crimen de asesinato por encargo en 1988, conforme con el diario The New York Times, el hombre de 58 años murió a las 8.25 de la noche bajo el método que el Estado ha calificado como una alternativa más humana. A pesar de que se levantaron algunas objeciones por parte de los tres jueces liberales de la Corte Suprema y los comentarios sobre que dicho método podría generar sufrimiento al prisionero, se le fue inmovilizado y se le puso una mascarilla respiratoria de seguridad industrial. De hecho, testigos de la ejecución han comentado que Smith estuvo consciente alrededor de unos minutos mientras fluía el gas en la mascarilla, no como lo habían comentado las autoridades estatales, que aseguraban que perdería el conocimiento instantáneamente. Además, que afirmaron que el hombre se estuvo retorciendo, tuvo convulsiones y después se le vio con una respiración agitada durante varios minutos. Se dice que antes de ser ejecutado, mencionó, esta noche, Alabama hace que la humanidad de un paso atrás. Gracias por apoyarme, los quiero. Este hecho, sin duda, ha desatado críticas de grupos de expertos de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, quienes han señalado que Estados Unidos viola la prohibición de la tortura que se estableció en una convención mundial, en el que incluye al país norteamericano, pero que hizo Kenneth Smith para ser ejecutado en el año de 1988. Kenneth Smith fue declarado culpable por el asesinato de Elizabeth Orlen Zennett, esposa de Charles Zennett, un pastor de iglesia que presuntamente pagó al hombre y a otro acompañante mil dólares, de ese entonces, por el homicidio de la mujer. Pero, ¿qué puede provocar una sobreexposición del gas nitrógeno en el cuerpo? Si bien, el nitrógeno es el cuarto elemento más abundante en el cuerpo después del oxígeno, el carbono y el hidrógeno, una sobreexposición de este gas en nuestro organismo nos lleva a la muerte. Además de que puede ser dolorosa, desarrolla las siguientes afectaciones. Irritación en zonas como los ojos, las fosas nasales y la garganta. Fatiga, tos, falta de aire o aliento. Náuseas, reacciones o fallo en los niveles de hemoglobina. Afecciones en órganos como el hígado o el vaso. ¿Qué opinas que Alabama aplique este tipo de pena de muerte? Te leemos en los comentarios.